Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y para cerrar el tema de Aristóteles Sandoval y sus promesas renovadas ahora que es gobernante, hablamos del tema de la movilidad. Promete en la línea 3 del tren ligero hasta el día de hoy que se le preguntó a el secretario de movilidad, Mauricio Gudiño, así se llama la nueva secretaría de Vialidad, dice que no se ha dado a conocer el trazo, lo que sí confirma es que lo que dijo de línea 1 es en realidad la ampliación de la línea 1, pero no ampliación en kilómetros, sino ampliación en capacidad de la línea que ya existe, es decir, andenes y más vagones, lo que ya había empezado, o al menos anunciado, Emile González Márquez. ¿Será suficiente, servirá? Y dos líneas de BRT. Bueno, la línea 1 del tren ligero ya tiene la demanda rebasada, uno ya se da cuenta que a cualquier hora va a tope. Efectivamente, cuando hablaban de ampliación, a eso se refería en ampliación de la capacidad de la línea 1, lo cual no es necesariamente malo y se tiene que estudiar con claridad si amplias una estación o dos más, hacia dónde, cómo modificas la demanda. Pero recordemos que ahí hubo un dinero de SCT, estamos hablando de 100, 120 millones de pesos, no recuerdo el dato exacto, entre el 2011 y 2012 para ese punto. La línea 3 no está definida todavía, se habla mucho del corredor diagonal, que fue donde se iba a construir la línea 2 de Macrobús, que luego se rechaza, entonces también se habla del trazo hacia Tlajomulco y bueno, pues eso será sujeto al dinero que tengan, cualquiera de los dos trazos tiene fortalezas y debilidades. En el caso concreto de la diagonal, pues hay que resolver la ingeniería de cómo por dónde, porque el trazo es muy complicado, se intervienen dos centros históricos, por lo menos el de Zapopan y el de Guadalajara y recordemos que la construcción de una línea de tren ligero, sea subterránea a nivel o elevada, pues te lleva entre 3 y 5 años aproximadamente todo el proceso, así que va a ser un tema complicado, hacia Tlajomulco se habla de utilizar ciertas vías, pero también algunos críticos de este esquema dicen que se estaría premiando de alguna forma el crecimiento desordenado de la ciudad, lo cual podemos estar o no de acuerdo, pero la realidad es que la gente de ahí, de Santa Fe, padece el tema, luego hablan de dos líneas de BRT que contrasta mucho con el rechazo a Macrobús, se prevé que pueda ser periférico una de estas líneas, otra podría ser 8 de julio, que creo que sería un acierto importante que 8 de julio tuviera esta infraestructura, porque conecta tres municipios y va a dar hacia todos estos fraccionamientos al sur de la ciudad que presentan problemas muy graves de falta de transporte público, también se hablaba del trazo del aeropuerto. Y cuyo único proceso prácticamente es López Mateos. Sí, también podría ser, en fin, esos trazos de BRT va a ser más sencillo y yo creo que lo que no van a poder manejar con, digamos, mucho margen de maniobra va a ser el rechazo que generaron en ciertos grupos vecinales por la imagen partidizada de este sistema. Del macrobús. Se habla de 200 kilómetros de ciclovías, bien, aunque esto es un compromiso que le compete directamente también a los municipios. A los municipios, sí. Y hay que ver los trazos también, ¿no? Hay que ver los trazos y no se habla nada de impuestos al auto, que es un tema que está generando mucha polémica aún en el legislativo, pero que por allá también tendríamos que ir y habrá que ver qué pasa con el tema de infraestructura vial, que entendemos que le tocará a la nueva Secretaría de Infraestructura, pero recordar simplemente que, para terminar, que el secretario actual de movilidad, pues fue el encargado de promover la pavimentación y el secreto para la pavimentación en el municipio de Guadalajara, así que bueno, esperaremos que cambie el paradigma de construcción de infraestructura para el auto, para enfocarse al tema de movilidad, que ojo, el primer trabajo que hay que hacer es mandar el mensaje a la gente que se trata de un tema de pared a pared, la movilidad es de pared a pared en una calle, no es el tema vial, y eso creo que no lo están comunicando de forma acertada. O sea, eso incluye al peatón, a los que caminan en bici, en motocicleta, todo. Perfecto. Último comentario, Germán. Un comentario nada más muy breve, lo que ha llamado la atención de estos pocos días que van de administración del Joteles Sandoval es la enorme notoriedad de Arturo Zamora, quien algunos están nombrando vicegobernador, yo diría hay dos vicegobernadores, hay un económico administrativo, Ricardo Villanueva, hay un jurídico político, que es Arturo Zamora, en este caso, este segundo está tomando una notoriedad muy importante, y bueno, es una buena idea desde cierto punto de vista tener un mariscal de campo, un hombre experimentado, un general en términos militares, dijéramos, en esa posición, pero también podría empezar a generar cierta sombra sobre el gobernador y esto generará algún tipo de división dentro del equipo. Está por verse, pero la notoriedad que ha cobrado su amor en estos días es impresionante. Claro. Bueno, pues vamos a un enlace telefónico, porque del panorama local queremos ir rápidamente al panorama internacional. Tenemos el gusto de dar la bienvenida aquí a Ángulos a Manuel Salcedo, él es el director del Mesón de la Misericordia, que le agradezco que nos tome la llamada. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ricardo, buenas noches, muy bien, gracias por tomarnos en cuenta. Al contrario, yo quería hablar contigo, Manuel, porque el día de hoy se dio a nivel internacional una noticia que todo el mundo da por hecho, y de hecho dicen que es la noticia del día, que a partir de hoy el mundo cambia, que una bebé se curó, así, se curó de VIH. Esto, ¿qué tanto podemos confiar en una información como esta y qué tanto es cierto? Es correcto, esta semana la recibimos, Ricardo, con la noticia de que esta bebita se había curado de VIH. Mira, nosotros desde nuestra experiencia en el Mesón, que ya tenemos ocho años prácticamente trabajando en prevenir infecciones en los bebés, y hemos logrado ya 109 casos de niños y niñas con quienes hemos evitado que después de nacer una mamá con VIH se infecte. Pues mira, que tomamos con cierta reserva esta nota. No conocemos mucho de la información, Ricardo. Las notas que aparecen en el periódico son bastantes cuetas. No tenemos mucha precisión respecto a cómo es que están haciendo el diagnóstico, cómo es que están haciendo el procedimiento, pero todo parece ser, y nuestra lectura sí lo indica, que estamos frente a un caso de prevención, ¿no? Todavía no existe total claridad respecto a cómo se dio el diagnóstico con esta bebita, y lo que sabemos y lo que hemos podido leer en las notas es que la intervención que hacen es básicamente una un tratamiento profiláctico a las 30 horas de que nace el bebé, viene un proceso de atención con terapia terapia antirretroviral, después la mamá abandona el tratamiento de la hija, se desaparece por algún tiempo y regresa, y entonces se dan cuenta con que tiene una carga viral negativa y tiene resultados negativos a VIH. Es lo que sabemos, pero te digo, no sabemos, no tenemos más información respecto a si realmente se dio un diagnóstico positivo y cómo se dio este. Claro, que hay que empezar por ahí, ¿no? Porque efectivamente no tenemos la certeza de que fuera un caso de VIH, porque el hecho de nacer de una madre que tiene VIH no necesariamente significa que el producto va a tener VIH. Existen muchas posibilidades, pero no son 100% seguras, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que nosotros ahí en la institución, de pronto, pues hemos tenido algunos casos, de bebés que han nacido con VIH y en los primeros estudios podrían arrojar algunos resultados positivos si le hacemos alguna prueba de tamizaje. Esto es una prueba rápida, una prueba lisa, pero estamos frente a resultados de falsos positivos. Es por eso que también resulta cuestionable y necesitamos tener esa información y saber si realmente estamos frente a un diagnóstico certero inicial o no. Y esa es la parte que nos hacemos duda. Claro, es difícil que a las 30 horas tuviéramos la certeza de que era una bebé que efectivamente era VIH positivo. Definitivamente, no podemos tener un resultado en ese tiempo. Pero sí, Ricardo, lo que hacemos nosotros usualmente con nuestros bebés es un procedimiento muy parecido. Es decir, nosotros no sanamos, no curamos, sí prevenimos y lo que hacemos es que cuando nace el bebé, nosotros a las 6 horas hacemos un tratamiento. Y este tratamiento es un tratamiento preventivo, es un tratamiento profiláctico, es un tratamiento post-exposición y pues lo que tiene como finalidad es evitar que el virus se instale en el organismo. Esto es, se apropie de ciertos reservorios y que hagan ya imposible que el virus se haya eliminado. Al suministrar medicamentos, lo que estamos evitando es esta instalación y de alguna manera impedimos que el virus, si ingresó al organismo, se reproduzca satisfactoriamente. Que fue lo que pudo haber pasado en este caso y es lo que ustedes hacen constantemente con estos niños que ya son más de 109, que es por sí o por no, el virus se llega a desarrollar y estuvo expuesto el menor, le dan el tratamiento para que no se desarrolle el virus. Lo mismo que pasa ahora con la pastilla atrubada, ¿no? Que en las parejas erodiscordantes se recomienda que la tome si una pareja, si una persona es negativa y su pareja es positiva y está expuesta al virus que tome esa pastilla para que no se desarrolle el virus, no por el hecho de que pueda o no ser positivo o negativo. ¿Es así? Es correcto. Es lo que nosotros hacemos con los bebés. Hemos logrado ya 109, como lo mencionaba hace un rato. Y bueno, ese es un tratamiento común en personal médico, incluso también, que puede tener algún accidente. Y lo que hace es finalmente evitar que se da una infección, como lo acabo de mencionar. Aquí lo importante, Ricardo, es primero dar el mensaje de que no tenemos la certeza de si estamos realmente frente a una cura. Nos daría mucho gusto de que así fuera, pero para saberlo necesitamos que se dé más información, necesitamos tener un seguimiento mucho más adecuado, mucho más pormenorizado. Creemos pues que todavía es muy prematuro como para anunciar tal noticia. Y bueno, aquí lo importante es que no cedamos. Aquí lo importante es que no dejemos de prevenir, no dejemos de dar información, no dejemos de hacernos la prueba rápida de VIH, pensando en que como ya encontramos la cura, pues ya no hay nada que hacer, pues ya no hay nada de qué preocuparse. No. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguirnos cuidando. Muy bien. Y a nuestras mamás, pues seguir invitándolas a que se hagan la prueba rápida de VIH, porque si ellas tienen el virus, les tenemos la gran noticia de decir que nosotros todavía vamos un paso más allá. Nosotros no curamos propiamente porque prevenimos y prevenimos con éxito y prevenimos, pues con unos resultados increíbles como los que acabamos de decir. Muy bien, pues muchas gracias Manuel por tomarnos la llamada, porque además estás en medio de la función de cine en el festival en beneficio del mesón. ¿Cómo les fue rápidamente y no se hubo mucha gente o muy poca? Bueno. Bueno, ya se nos cortó la comunicación con Manuel. Y ese es el mensaje importante, porque miren, en un estado como Jalisco, que por cierto, el bueno estadística rápidamente, cuando se fue Francisco Ramírez Acuña, había cuatro personas por cada caso diagnosticado de VIH positivo que podían vivir con el VIH sin saberlo. Hoy, cuando se fue Emilia González Márquez, hay seis personas por cada caso diagnosticado positivo de VIH viviendo con el virus sin saberlo. Por lo tanto, sin aplicarse la prevención necesaria para no transmitir ese virus. Así que hablar de cura hoy significa una irresponsabilidad desde los medios de comunicación que no invita a que la cultura de la prevención mejore para que no se siga expandiendo el virus o el contagio o la transmisión, mejor dicho, del VIH. Gracias, hasta la próxima, pásenla muy bien. Quédense en el 44, aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Gracias.